Con el monarca, ahí está, en el periódico. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna.